es día de carnaval de oro es muy tempranito nos fuimos a buscar asiento y encontramos en altura o sea en un alto muy alto en el último grado y en la esquina y el sol estaba entrando de la espalda mi amigo paluleos estaba porque nada de emoción ni se puede ver y luego se fue mi amigo porque se va a ir un ratito a despejar su mente porque realmente estaba haciendo muerte sol y estábamos aguantando no hay de otra porque no encontramos en otro momento es que ya estaba todo terminado todos había terminado los asientos ya no había habíamos cortado toda la mañana en eso y no encontramos pues y nada más nos queda luz 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, nos bajamos casi hasta la mitad porque unas personitas se fueron a descansar quizás se fueron a la oficina, bueno, al baño a hacer sus necesidades, no sé pero la cosa es que ya estaba despejado en el medio así bajamos ahí con mi amigo Gio con Millie, con las personitas que estábamos y no van a creer, pasaron mucho chicos guapos preciosos, lindos hasta me mandaron besos a mi amigo mexicano le encantó carnavales de oruros estaba tan emocionado estábamos bien felices así y veía su emoción no 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 sólo para ir después por la tarde ya empezó a llover cayó unas gotas de lluvia del cielo y aquí las están bailando se ponen app en la ilan transparente para que no se moje en el traje Y están bailando aquí todas ¡Suscríbete al canal!